los hurones son animales que viven en europa, o eso pensarías hasta que te topas con el hurón de patas negras, por lo que aprendamos de ellos, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal, comencemos con el vídeo. a pesar del nombre que se le designa a un grupo particular de carnívoros de pequeño tamaño, muy musculosos, con patas cortas y cuerpo muy alargado, los cuales se les nombra como mustélidos y están distribuidos a nivel mundial, son los hurones los que tienden a ser los más conocidos para las personas, ya que son animales que se han domesticado para diferentes fines, sobre todo en europa, donde están mucho más distribuidos, pero en américa también existe un hurón salvaje, estos se encuentran en norte américa, anteriormente tenían una extensión muy amplia desde canadá hasta el norte de méxico, pero actualmente solo se encuentran en la porción central de estados unidos, para ser más precisos, solo habitan en los estados de montana, dakota del sur y guayomi, estando muy limitados a esta extensión por diferentes factores que veremos más adelante, estos se encuentran en praderas de pastos cortos y medianos, sumado a porciones con colinas, lo que se ha determinado es que hay una relación entre su presencia con la de los perritos de la pradera, ya que a partir de estos especímenes se apropian de las madrigueras donde vivirán, son mamíferos carnívoros de pequeño tamaño, sumamente musculosos, son muy similares entre los demás mustélidos, del cual solo se conoce este, son de los carnívoros más pequeños que hay, llegando a medir de la cabeza a la cola unos 30 a 60 centímetros y a pesar 145 a 850 gramos, no son los más pequeños, a pesar de estas dimensiones y su apariencia, son animales sumamente ágiles y fuertes, su color tiende a ser una mezcla de beige y color marrón obscuro, que es el color que domina su dorso y el primero en los costados, en su cabeza presentan una especie de antifaz que forma un contorno en sus ojos y lo más característico de ellos y que les otorga su nombre, son sus patas que tienen un color marrón obscuro que las cubre, como si fuera un calzado, sus cabezas son pequeñas, con el hocico algo chato, pero tienen los músculos maceteros muy desarrollados para su tamaño, lo que hace que se vean algo cachetones, sus orejas son pequeñas, semicirculares pero erectas, que sobresalen, sus ojos son grandes pero se mezclan con el color de su máscara, lo que más destaca de ellos es su alargado cuerpo, el cual es algo rechoncho y al final una cola alargada, ellos están soportados por pequeñas patas, se les considera así ya que sus músculos no abarcan el largo de su tronco, además cuentan con 5 dígitos en las extremidades delanteras y 4 en las traseras. son muy difíciles de sexar sin la manipulación, ya que su dimorfismo sexual solo se manifiesta porque los machos son más grandes que las hembras y si no estás acostumbrado a verlos, será muy complicado hacer esa distinción. son animales solitarios la mayor parte de su vida, pero al acercarse a la época de reproducción, estos se agrupan para el cortejo y el coito, de ahí es sumamente raro ver grupos de ellos. tienen una mayor actividad durante la noche, siendo nocturnos, en el día por lo general se la pasan acostados en la madriguera creada por otro animal, sobre todo de los perritos de las praderas, las cuales pueden haber sido abandonadas o que ellos se las apoderaron al cazarlos, mientras que en la noche tiene sus mayores picos de actividad, donde recorreran su extensión para encontrar su comida, agua y hacer sus necesidades. su actividad nocturna se puede deber a 2 motivos, el calor de la región y al ser una porción abierta, los depredadores como las aves rapaces los capturan con mucha facilidad. cuando se acerca el invierno, estos reducen su actividad, llegándose a quedar algunas semanas enteras en el interior de su madriguera, pero no hibernan del todo, ya que salen para buscar comida, aun cuando la temperatura haya descendido mucho, aunque por la temperatura llegan a movilizarse menos distancia. por lo general las hembras ocupan un mismo espacio por mucho tiempo, mientras que los machos tienden a ser nómadas, por lo que sus territorios son diferentes, de 0.16 a 1.37 kilómetros cuadrados, siendo muy extenso, tienden a ser algo celosos con otros congéneres, ya que estos pueden pelear para sacar al intruso. sus principales sentidos son el oído, donde ellos pueden escuchar a la lejanía a sus presas, aun cuando estén bajo la tierra, ellos los encontrarán, en conjunto del olfato que les ayuda a guiarse, su sentido de la vista está optimizado para observar en las noches. son carnívoros, es decir consumen a otros animales para obtener sus nutrientes, pero esta especie en particular está acostumbrada a consumir perritos de las praderas, lo que conlleva que un 90% de su dieta provengan de ellos, estos pueden acosarlos en la superficie, pero principalmente se meten en sus madrigueras para capturarlos y son comidos en ese mismo lugar, llegan a cazar lo suficiente para saciar su hambre, que por lo general consumen unos 50-60 gramos, que será suficiente para esturón. su temporada de reproducción ocurre de marzo a abril, los machos son atraídos por el olor de la hembra en estro, llegan a competir o al menos esto ocurría antes, ya que ahora su población es muy pequeña, las hembras se muestran con mayor iniciativa y agresividad en estos momentos, permanecerán un tiempo juntos, ya que los machos que se reprodujeron se irán, podrán buscar otra hembra cercana, por lo que son poligínicos, mientras que las hembras se reproducen una vez al año, además tienen la condición de presentar una implantación tardía. su periodo de gestación va de 35 a 45 días, donde darán a luz en una de sus madrigueras, naciendo una camada de 3 crías por parto, al principio son sordas, ciegas y con la movilidad limitada, permanecerán en la madriguera por 42 días, mientras que la madre estará yendo y viniendo para comer y cuidarlas, ya saliendo pasarán un tiempo con la madre, donde aprenderán mucho de su entorno y a comer, estando con ella hasta el otoño, es decir de 6 a 10 meses, para volverse independientes y quitarle una madriguera a algún perrito de las praderas, para entrar a la madurez sexual para ambos sexos al año de edad, se desconoce su promedio de vida en estado silvestre, pero actualmente por diferentes motivos la mayoría de estos no supera el año de edad, algo muy triste, también tienen depredadores como águilas, halcones y búhos, entre otros como coyotes y pumas. en estado de cautiverio llegan a vivir unos 12 años, se encuentran en muy pocos zoológicos, la mayoría en estados unidos, pero gracias a esto se han visto ampliamente beneficiados, ya que en estas condiciones se han restablecido su población silvestre, aunque sea ligeramente. se encuentran bajo peligro de extinción, ya que su población se vio ampliamente mermada, de ser un animal con una gran extensión y población, ahora están muy limitados en las porciones antes mencionadas, llegando a un declive de 31 individuos en 1985. sus principales problemas son la transformación de su hábitat en zonas agrícolas, esto hace que los perritos de las praderas reduzcan su población y al mismo tiempo la de este que es su principal cazador. otro factor importante son las enfermedades como el moquillo, ya que esta enfermedad viral tiene un alto impacto en la mortalidad, además los cambios climáticos estacionales provocan que muchos jóvenes e individuos seniles mueran, por lo que es sumamente necesario tener esas poblaciones en cautiverio y al liberarlas se les debe de inmunizar con la vacuna contra moquillo, para que estén protegidos, su rol es sumamente importante y ayuda a los granjeros, ya que al ser depredador de un animal que forma túneles bajo tierra, que a su vez provoca que el ganado caiga en ellos y se fracturen o lastimen las patas, consuman las producciones agrícolas, estos controlan su población, por lo que al cuidarlos ayudan directamente a los granjeros, además es un ejemplo de que los zoológicos son una fuente vital para la conservación de las especies, aún sigue en un estado muy precario, por lo que es necesario que más personas lo conozcan, para ayudar a esa especie a que vuelva a tener una distribución y una población similar a la que tenían, un animal que podría ayudar a las personas, esos son los hurones de patas negras, si te gusto el vídeo aquí conocerás los cuidados de los hurones domésticos, en esta parte verás nuestro último vídeo publicado, suscríbete con eso conocerás más del reino animal y aquí podrás entrar a mi canal citygamer, donde pasarás un rato muy agradable, nos vemos en un próximo vídeo.